Hola chicos, estoy nuevamente con un tutorial de cómo identificar noticias falsas. Primero que nada, vamos a revisar siempre las fuentes. Usualmente nos mandan desde Whatsapp o desde Facebook fragmentos de textos que son verificables desde una fuente verídica como un sitio de noticias, una página de investigación científica o algo que sea absolutamente racional y empírico. En el caso de que esto no funcione, vamos a guardar imágenes de la noticia o de la cadena que nos enviaron para investigarla de la siguiente forma a través de Google. En el computador entramos a la página de Google en la sección de imágenes. Este tipo de búsqueda también sirve para identificar catpitches o perfiles falsos. Cuando se encuentra la cámara, vamos a subir la imagen que guardamos. En este caso voy a utilizar una imagen genérica acerca de, no sé, pelícano, ocultismo y cosas extrañas para poder saber desde dónde llega esta fuente. Cuando yo identifico la imagen, deberían salir todas las fuentes similares a ella y en la parte superior, todos los tamaños de imágenes donde te voy a poder ver dónde se subió esa imagen, en este caso Pinterest y otros sitios de donde puedo ver el origen. Como les decía, también sirve para identificar perfiles falsos y el robo de identidad. No se olviden siempre de usar tres fuentes, es decir, que sean tres páginas que sean 100% verificadas antes de citarlo como una noticia. Gracias por ver este video. Ojalá te guste.